LinkedIn es una red social más enfocada a temas laborales y en este vídeo te vamos a explicar qué utilidad tiene y para qué le puede sacar rendimiento. Actualmente es la mayor red profesional del mundo con aproximadamente 13 millones de usuarios solo en España. Es una gran plataforma para hacer contactos, pero también probablemente sea una de las menos conocidas. No se sabe mucho sobre las ventajas que disponemos como usuarios. Este desconocimiento podría ser debido a que el uso es meramente profesional y de networking. Acompáñame y te explico algunas características para lo que sirve LinkedIn profesional. En LinkedIn se busca la conexión de perfiles laborales, de profesionales de tu mismo sector o de perfiles similares al tuyo o complementarios. Lo normal es interactuar con perfiles y compartir información sobre los mismos temas de interés. De esta manera, los usuarios que te siguen y a los que tú sigues, os aportáis novedades e informaciones de algo que os interesa y sobre temas que tenéis en común. LinkedIn se concibió como un portal de empleo digital, pero hoy ofrece más posibilidades como contactar con empresarios, hacer networking, encontrar colaboradores para proyectos, desarrollar tu perfil profesional, tener recomendaciones sobre tu trabajo, etc. Lo primero que tienes que hacer es cumplimentar los datos de tu perfil profesional. Tu currículum digital debe ser algo más auténtico que el de papel. No estamos hablando del tradicional de toda la vida. Las palabras que usas en el digital definen perfectamente las búsquedas para las cuales puedes ser encontrado. Cuidado con confundir amigos con contactos. Esta red no tiene por norma compartir algo sobre aspectos personales. Puede haber alguna excepción, claro, pero si por algo se distingue de las demás, esta red es precisamente por los contenidos que se suelen compartir. Son más orientados, como decía, a tema profesional. Hay que tener en cuenta el tono, las expresiones que utilizamos, etc. Comparte e interactúa contenidos con tu gremio. Hazte visible, dale a me gusta, agradece los artículos que aportan otros perfiles en los que se comparte conocimiento y habilidades de desarrollo. Tu perfil te define. Tienes que ofrecer lo que puedes aportar a quién van encarados tus servicios. Explica qué y cómo puedes ayudar con esos servicios. Deben saber qué pueden esperar de tu trabajo. Y por supuesto, es importante saber qué beneficios pueden alcanzar con tus habilidades. Tu perfil debe acompañarse de una buena fotografía, de buena calidad. Si puedes ser mejor solo del torso, donde se vea bien tu cara, con una sonrisa de expresión natural. El lenguaje que usas definirá el tono de tu comunicación. Los reclutadores de recursos humanos o tus posibles colaboradores quieren saber si eres una persona con empatía, si eres asertiva. Aprovecha para expresar que estás disponible, pero de forma sutil. ¿Buscas ayuda para crear tu tienda online? ¿Necesitas que te asesore sobre buenas inversiones en bolsa? ¿Puedes usar un lenguaje persuasivo que llame a la acción? ¿Tienes problemas con las redes sociales? Escríbeme. Tengo experiencia como community manager y te podré asesorar. Entra en los grupos de la temática laboral de tu interés, ya que LinkedIn también te sirve para formarte y estar al día con tu gremio. Comparte y participa en las comunidades sobre temáticas afines a tu profesión. Allí están todos los profesionales del sector, incluidas las empresas en las que te gustaría trabajar. ¿Vas a mejorar tu perfil en LinkedIn y empezar a actuar más? Adelante. Y seguro que mejoras tu alcance y visibilidad. ¿Quién sabe si hay empresas mirando tus actitudes y tus actitudes? Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita y así pilláis sitio en primera fila para no perderos nada de lo que pase por aquí. Saludos.